Maratón contra Olimpia. Doble de lujo. ¿Qué tal? Doble de lujo. Una cinco, full. Es un miércoles para realmente disfrutar, para no perderse la señal de deportes TBC, como bien mencionabas. Y en el caso particular de Olimpia Maratón, pues es un duelo muy interesante a lo que están aspirando ambos, porque Olimpia es primero con 29, Maratón está a tres puntos. Y en medio están Olancho y Motagua con 27. Un triunfo de la Olimpia, yo creo que lo acomodaría nuevamente para quedar al menos primero o segundo. Miraría bien difícil ya ganando y alejándose a cinco puntos de estos otros equipos, perder la punta con lo que falta, que son nueve unidades nada más. Pero Maratón también, si Maratón gana, aparte de un doble golpe para el Olimpia, ya realmente las posibilidades estarían muchas más abiertas para estos cuatro equipos, de aspirar realmente a quedar primero y segundo, que creo que es el objetivo primordial de estas instituciones antes de entrar a la etapa final del campeonato. Hay cuatro equipos por dos cupos. Sí. Olimpia tiene levantado, lleva la ventaja. Tiene dos puntos más que Motagua y Olancho, tres más que Maratón. Y va a enfrentar a dos de estos rivales directos en esta semana. Pero con un partido menos. Y Motagua y Olancho. Y Motagua y Olancho. Pues mañana, si gana y le saca cinco puntos, ya volvería, creo, a tomar la delantera para casi ir asegurando primero o segundo, ¿no? Porque Motagua después lo vuelve a enfrentar y si le ganara a Motagua, pues también podría volver a tener alguna ilusión. Así que en ese aspecto son dos equipos que no quieren perder, que no querrán perder. Como todo clásico, uno piensa que puede ser cerrado. ¿Tiene ningún partido lo quieres perder? No, yo sé que no. ¿Tiene ningún partido lo quieres? Eso es cierto, eso es cierto. Pero particularmente el empate, el empate como tal, no es un mal resultado para Olimpia. Si en alguna circunstancia depende lo que pueda pasar, pero el empate no es malo para Olimpia. Maratón creo que sí estaría más en, estando en casa, en su cancha, de buscar ganar. Veamos, Gonzalo, la tabla de posiciones, ¿cómo está? Mira, Olimpia es primero con 14 partidos, 29 puntos. Tiene dos más que Motagua, que tiene 15 partidos jugados. Olancho tiene igual cantidad de partidos, igual cantidad de puntos. Maratón podría llegar a 29 de ganar el partido de mañana, igualando la posición de la Olimpia, que además, bueno, por diferencia de goles, sería segundo, en todo caso. Fíjate aquí lo que comenta Jimmy, si ganara Maratón, esos cinco puntos más, la diferencia de gol se puede contabilizar con un punto más. Ok, lo empatan de repente, por X o X motivo, cae en los últimos tres juegos, y le empatan, pero tiene la diferencia de gol, esa es una ventaja más. Pero, sí, de acuerdo. Olimpia mira, a ver, la semana, ¿no? Porque enfrenta a Motagua. En cambio, no sé, Olancho y Maratón, ¿a quiénes se enfrentan? Maratón a Real España. Motagua va contra Olimpia, que esa es la próxima jornada. O Lancho, en cambio, va a enfrentar a Génesis. ¿En Comayagua? En Comayagua. ¿Victoria a quién enfrenta? Victoria se enfrenta a Lobos, este viernes. Ah, ese es el partido que ya decide, me parece, la situación de España. Ojo Real España. está en una situación límite. Mira, y también Lobos, si Lobos no le gana a Victoria, gracias, ¿no? Si podría, si gana Victoria, al menos, tener una expectativa, aunque también se ve bien complicado considerando los rivales que tiene para cerrar en la fecha 17 y 18. Pero si Victoria gana, como uno puede anticipar en la previa, sí, que se preocupe España, porque se pone un punto. Sí, claro. Bueno, Olimpia, Motagua, es el próximo domingo, es la gran oportunidad de Motagua de superarle, en el caso que... Uno que pierda a Olimpia. Y otro que empate. Y otro que empate. Aún no tiene tiro. Y luego le podría empatar. Exactamente. Y el empate le favorece a Motagua. Seguro. ¿Por qué? Sí, porque tiene a tiro ahí. Lo tiene a tiro, lo tiene una semana de descanso con respecto a la Olimpia que viene de Juticalpa, después San Pedro y al fin llega a Tegucigalpa para el fin de semana. Entonces, ha sido complejo, la verdad. Yo no sé qué tan contentos quedó al final Olimpia y el mismo maratón de haber reservado este partido en esta fecha. Porque maratón después, ¿qué son? Tres días después, otro partido de Bravo con un Real España desesperado por sumar puntos. Ese partido del sábado va a estar muy interesante el derby sanpedrano. Bueno, está para todos, ¿no? No, no, pero este partido debió jugarse antes de... En Honduras, cuando estaba programado. Había que haberse jugado. Era necesario para entregar un par de días y al final igual vemos lo que pasó con la selección. Era necesario. ¡Gracias!